El que vuelve a buscar Entra y la casa es otra Las calles, las gentes bajo una luz nunca vista Sacude el morro como un perro abullentando las moscas Hace visera con las manos y busca en el roto celeste de las nubes Una luz girando sobre sus talones ¿El sol? Si yo que estoy la mayoría de los días conmigo Muevo mi rostro en el espejo y solo a veces me encuentro El que vuelve a buscar ¿Cómo puedes jamás encontrar?